Somos un solo lúd, dos cobardes que no encuentran la manera Dos idiotas que no saben cómo hacer una vida con la vida que le quedan Hicimos pie y casi nos ahogamos sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos sin tenernos fe, sin tenerlo nada claro Y me da por encima de todo y una foto con cara de voz Y el rencor al dolor del amor que no acaba del todo ¡Olé, olé! ¡Qué una tic-tac! El pecho y las alas, tu mirada entre tanta mirada La razón de que no se cruzaran es solo un misterio Y una foto con cara de voz La razón de que no se cruzaran es solo un misterio Y una foto con cara de voz La razón de que no se cruzaran es solo un misterio Y una foto con cara de voz Y una foto con cara de voz Las idiotas que no saben cómo hacer Una vida con la vida que le queda Juanjo ¿Puedes? Vente A mí Juanjo es que me mueve por dentro Contento Laura, ¿qué me dices? Estoy de verdad muy ilusionada y feliz que estás conmigo Verdaderamente te admiro mucho Eres un grande artista Gracias Laura Alejandro, el que fue tu coach Supongo que tiene cositas que decir Bueno Laura Diga consuelo Sí, porque él era su coach Claro José además de que fui su coach Era Pero También para mí es mucho orgullo decir que soy su amigo Que nos conocemos Que hemos pasado algunas fiestas juntos Y siempre donde quiera que esté siempre sorprende con su forma de cantar y su forma de interpretar Porque además es muy él, es que él es así, él es así auténtico, él es así de honesto Tal como le ves cantando con esa fuerza y con esa honestidad también Y tú decías antes que lo que quería es que te dijeran que eras bueno Bueno, pues tú no eres bueno Tú eres buenísimo, tú eres muy bueno Gracias Alejandro Te quieres, lo sabes Qué bien Esto para mí, estas palabras Yo creo, Juan José, que no hay nada que se pueda decir, nada que se pueda criticar De verdad, tío, o sea, es como la excelencia Enhorabuena por este momento Y ojalá que sean muchos más momentos que yo pueda estar y lo pueda vivir contigo Porque de verdad a mí me ha traspasado aquí, literal Gracias a todos, la verdad es que Pase lo que pase, Eva El que persona, artistazo a nivel mundial como ellos Digan cosas bonitas de uno Eso para mí es el mejor premio De todos ¡Gracias!